saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el australiano de la escudería Renault, Daniel Richardo porque él está entusiasmado ante la idea de correr en la pista de Mugello y bueno, la inclusión de este trazado italiano podría hacerse oficial esta misma semana y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello lo que comenzó siendo un rumor recurrente durante la pandemia del coronavirus va camino a convertirse en realidad durante esta misma semana se habla de la incorporación de un gran premio de Fórmula 1 en la pista de Mugello que va acompañado a la otra pista italiana que es Monza así como el debut del gran premio Portugal en Portimao bueno, lo cierto es que la hipotética incorporación del trazado Mugello ha encantado a todos los pilotos preguntados para quién o más o menos ha competido ahí en Fórmula de Promoción siendo un trazado de los que gustan a los pilotos por sus curvas de alta velocidad sin mencionar la larguísima recta que va a poner a prueba a los autos bueno, entusiasmado precisamente se ha mostrado el australiano Daniel Richardo que ya sabe lo que es competir en este mencionado trazado y al que además le trae recuerdos muy gratos y bueno, esto fue lo que dijo Richardo preguntando al respecto sería una locura, me emociona oír hablar sobre la posibilidad de correr ahí fue el primer circuito del que oí hablar donde corrí en 2007 por primera vez siendo mi circuito favorito del año bueno y esto fue lo que dijo el corredor australiano explicando que le gustaba tanto este trazado bueno, me encantan las curvas enlazadas y de alta velocidad creo que en un Fórmula 1 sería increíble tuvimos un test en 2012 allí pero la monoplaza de 2020 sería una locura estaré muy emocionado si finalmente ocurra bueno, y todos los pilotos están encantados sobre el trazado portugués por Timao el mimísimo Daniel también ha sido preguntado y bien no se mostró igual de entusiasmado que con la pista de Mugelo también se posicionó a favor del circuito portugués y bueno, y con esto concluyó también piloté en Portimao tengo buenos recuerdos porque fue donde terminé el campeonato de Fórmula 3 británico y fue un circuito donde disfruté tiene buenos de niveles y curvas rápidas y con esto me despido, adiós, camifuera, chao